¿Estás sangrando mucho? Me gusta mucho tu sangre Me gusta mucho tu sangre Imiko Toga, su quirk se transforma Con ingestir el sangre de alguien puede transformarse en esa persona Un vasito equivale casi un día entero Y si bebo distintas muestras de sangre a la vez puedo transformarme en varias personas La ropa también se puede copiar Pero necesitaría desnudarme y la verdad me da un poquito de vergüenza hacer eso Rico, 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 bien, rico ¿Qué? ¿Rico? Me quiero cortar las pelotas ¿Va? ¿Eh? ¿Ya? Ok No, se hace el boludo, miravilla bueno vamos a reaccionar al canal de este canal ya había reaccionado por el año pasado bueno que hace unos videos de entrevista guay con un personaje de su canal y uno de un personaje de yo 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 lo conozco con los memes no más y bueno vamos a reaccionar esta entrevista de una de marido académico que le gusta mucho que la vecina y ok vamos a reaccionar a este video el contenido y bueno también me llamó la atención mi altura que se dibujó un vídeo de kishinpei así que bueno aunque creo que la animación por lo que he visto parece que no tiene nada que ver así que vamos a reaccionar de este vídeo igual qué bonito día solo yo, mi 10-foot waifu y hoy el sponsor es Devilbook Devilbook es una acción MMO con el estilo de la mano en el estilo no me digas tu propio carácter usando el sistema de carácter tal cosa mataste OTRO Eishinks ¡Contra Polina�! Y mi día con mi favorito waifu Ahora si me excusas, me gusta un poco de suga ¿Eh? ¿Qué va a ser? ¡Nah! Estaba soñando el yo-yo Ah, tomamos la chía Están todas las waifu de My Hero Academia y Hero la más peligrosa ¡Oh! Bienvenido, bienvenido de ir a salir! ¡Hah! Acabé lo que le dijo Sabes, soy un gran fan de tu show y de Jojo. Me gustaría que te preguntes algunas preguntas, prometo que me estén muy... ¡Y me gustaría que te vea un héroe con tics del tamaño de Volkswagen Beetles, pero supongo que ninguno de nosotros obtendrá lo que queremos ¡Ah! ¿Va a cortar? ¡Ah, carajo! ¡Ah! El grone de donde quedó como... quedó como llancha ¡Ah! 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 ¡Ahora! ¡No! ¡Catuin! ¡Ya lo tengo! ¡Maldita! ¡Bah! ¡Inc dunque! ¡Notten mis ampas, chicas y nos vamos a ir a las asumir a la espacio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ah! 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 Se ha estado tan soñando, solamente. ¿Hale? ¿Hale mató? Justo, estar así por 10 minutos. Normalmente soy el cero. ¿Está bien? Sí, lo hace a veces. ¿Quieres dibujar un p*** en su río? ¡Milto! Ya tengo los marcadores. Me voy a pintar p*** en la cara. Basta. Ok, todo interesante. Tiene varias animaciones. Hay una acá del Gohan Verso, pero ese dura más de media hora. Cerca de media hora, mejor dicho. Es en otro video que lo voy a hacer porque si no va a quedar muy largo. Y a ver... Tiene varios videos esto de... Entrevistas. Me voy a llamar así, ¿no? Entrevistas guay o algo así. Y... Mmm... No la conozco casi ninguna. Me voy a olvidar. Vamos a presionar esta vez. La más sabrosa, eh. ¡Saca esa cara del pagino, Peter! Es difícil vivir. Quiero un mundo donde sea más fácil vivir. ¡Hola! Soy Samuel L. Gasson. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? Siendo sincera. Aún no me agrada. Pues entonces... ¡Únete al Club de los Tuertos! Música 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 Música